Con el pasaporte COVID en el aire sigue avanzando la vacunación. Madrid ha administrado ya más de 7.300.000 dosis, el 96,5% de las recibidas, medio punto menos que la media nacional. Primera dosis, en el momento no noto nada, a ver qué tal. Única dosis, sí, porque ya había pasado el virus. Con ganas ya de que nos la pongan, irnos tranquilamente a vacaciones y todo. Los sindicatos denuncian que hospitales como el 12 de octubre han tenido que abrir más plantas COVID o doblar turnos al rechazar el Zendal Pacientes. Estamos teniendo aumento tanto en el nivel de urgencia como de ingresos, como de pacientes en la UBI. Sanidad asegura que el hospital Zendal tiene ahora mismo dimensionado su personal a la actividad asistencial y de vacunación que presta, mientras la incidencia sube. Este gráfico muestra su evolución en las últimas semanas a falta de la actualización del Ministerio de esta tarde. Gracias.